El mensaje del día de los padres. Pues muchas felicidades a todas las madres del municipio de Benito Juárez, en especial a mi madre Agrippina Mo, quien me dio la vida primero que todo, que nos creció a cuatro hermanos, que dejó de comer, dejó de vestir, dejó de viajar, dio su vida por sus hijos. Y en honor a ella y a muchas madres de familia, les deseo que tengan un hermoso Día de las Madres. Mis mejores deseos, todas las bendiciones del mundo, hoy y siempre. Madres hermosas, madres bonitas, se les lleva en el corazón. Sin ustedes de verdad no tendríamos vida. Mi cariño me aprecio.